Un aparatoso accidente fue el registrado hace pocos minutos en la vía férrea a la altura del barrio El Palmar. Como pueden ver es un accidente de tránsito donde se vieron involucrados un vehículo férreo y un vehículo tipo camión, donde afortunadamente no vieron lesiones que lamentar y solo daños materiales. Todo indica que el conductor del furgón perdió el control del vehículo, al parecer por falla de los frenos y chocó con el ferrobús que transitaba por la vía férrea en ese justo momento. La ciudadanía debe enterarse de que sobre la vía férrea es la que lleva la reparación sobre cualquier vía y cuando vamos a hacer este tipo de cruces en una vía férrea debemos tener todo el cuidado del mundo para evitar cualquier accidente de tránsito como el currón indica, afortunadamente sin daño que lamentar. Sí, efectivamente, mucho pero mucho cuidado al cruzar este tipo de vías, sobre todo aquí en la vía Postobón que también presenta este tipo de vehículos. Las autoridades de tránsito adelantan las diligencias de rigor siendo el primer informe conocido que en el hecho no hubo personas heridas.